Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. 96 pares de zapatillas valorizadas en más de 11.000 soles fueron incautadas en negocio del Girón Alonso de Alvarado. Producto mostraba características diferentes de las originales, por lo que podría tratarse de imitaciones. Dueños podrían estar involucrados en el uso indebido de marcas. Manos unidas a Gaza Jo, a cuatro mujeres de la tercera edad, entre los 70 y 80 años, crían a sus nietos como si fueran sus padres. Personal de fiscalización del municipio Tarapotino obligó a negocio a retirar un toldo que fue levantado en la vía pública. La policía municipal procedió a sacar el toldo que evitaba el normal tránsito de las personas. Sucedió en el centro de Tarapoto. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Suscríbete. Suscríbete. CC por Antarctica Films Argentina